Continuando con la gestión de nuestra alcaldesa Soledad Chapetón Tancara, estamos procediendo a diferentes entregas el día de hoy, entregas definitivas y provisionales. En este momento estamos iniciando con la entrega del proyecto de construcción de cordones de acera en la calle Rosario de la urbanización El Ingenio, distrito 2, unidad vecinal 4. Esta urbanización cuenta con un presupuesto bastante limitado de 53 mil bolivianos. Hemos ido realizando diferentes proyectos en esta urbanización, cumpliendo con lo que establece la normativa. Nos vamos a trasladar a la urbanización Germán Buch 112, en el cual también se va a realizar una entrega de cordón de acera en la avenida Altiplano. Son proyectos que hemos ido ejecutando en esta gestión. Esta tiene una inversión más de 305 mil bolivianos que se está invirtiendo solamente el día de hoy. Ya posteriormente vamos a tener también diferentes entregas.